Caos en Acapulco, las críticas al gobierno de AMLO tras el paso del huracán Otis. Me complace saludarte a través de Cipende, donde nos esforzamos por mantener la calidad de nuestro medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos brindarte información de una manera única, permitiéndote expresarte sin restricciones en la sección de comentarios de este video. Te animamos encarecidamente a hacerlo, ya que tu participación es fundamental para el éxito de nuestra labor, la cual realizamos con dedicación y superando obstáculos. El miércoles, el ciclón pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 5 de manera sorprendente, dejando completamente desprevenidos a los habitantes de la ciudad costera. Además de las 27 muertes reportadas, Acapulco sufrió graves daños económicos, ya que el turismo es uno de sus fuertes económicos y el 80% de sus hoteles presentan afectaciones. Justo en la previa del Día de Muertos, que se celebrará entre miércoles y jueves de la siguiente semana, la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero, se vio golpeada el miércoles pasado por un descomunal huracán de categoría 5, Otis, que tomó por sorpresa a todos los sistemas de prevención, dejando a su paso un saldo de 27 personas muertas y otras 4 desaparecidas, según el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Triste, trágico, lamentable, desolador son algunos de los adjetivos que describen el segundo amanecer tras el paso del huracán Otis en el puerto de Acapulco. Después de 30 horas de que el fenómeno meteorológico impactó a Guerrero, se han restablecido algunos servicios, desde el servicio eléctrico como las comunicaciones inalámbricas, sin embargo, no operan a su máxima capacidad. Durante la mañana del 25 de octubre Acapulco amaneció entre tinieblas, nadie podía comunicarse con sus familiares, las autoridades estatales y federales tampoco tenían contacto para actualizar la terrible situación, y las autopistas estaban bloqueadas por los eslaves y demás desechos que los vientos levantaron. En la mañanera de este 26 de octubre, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se comunicó vía telefónica con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dio el saldo preliminar de 27 personas muertas y otras más desaparecidas, entre ellas cuatro elementos de las fuerzas armadas que estaban en el estado. Ciudadanos comparten el triste estado en que amanece Acapulco. Las empresas toman acciones para restablecer las líneas de comunicación, hasta el momento Telcel informó que operan a un 40% de su capacidad, esto ha permitido que algunos turistas y guerrerenses compartan el segundo amanecer del puerto de Acapulco tras el paso de Otis. Los hoteles que se encuentran en la costa son las estructuras más llamativas, pues algunas de ellas se quedaron en el, esqueleto, sin ventanas ni puertas, ni muebles, que dejan ver a través de ellos hasta el otro lado de la calle. Otro sector que resultó afectado fueron los comerciantes de la central de abastos de Acapulco, pues después de que Otis tocó tierra, sus locales están destrozados y sin duda su mercancía podrida, o posiblemente tomada por los ciudadanos debido a la falta de alimentos. Hasta el momento el gobierno no tienen una cifra del costo que tendrá revivir uno de los puertos más importantes de México, que atrae al turismo nacional e internacional, sin embargo, se tienen contemplado destinar un fondo de hasta 485 millones de dólares para solventar los gatos de reconstrucción. A pesar de todos los esfuerzos y el trabajo de los elementos de las Fuerzas Armadas y las organizaciones que trabajan para restablecer los diferentes servicios y llevar ayuda hasta Acapulco, no se habla de un estimado de cuando el puerto podría verse como antes del paso de Otis. Los ciudadanos salieron a las calles para mostrar las condiciones en que se encuentran los camellones, cubiertos con hojas, ramas, lodo y otros objetos que fueron arrastrados por la fuerza de Otis. Asimismo, salían en busca de alimentos y víveres que les permita subsistir hasta que llegue la ayuda. Otro de los escenarios que no fue captado, pero las autoridades han informado es que personas se organizaron para entrar a tiendas de conveniencia de donde extrajeron electrodomésticos y otros objetos que quizá en el momento no son esenciales, como la comida, agua y artículos de higiene personal. Esto permitirá agilizar la entrega de ayuda y la salida de los turistas que se quedaron varados y que no pueden salir vía aérea debido a que el aeropuerto no volverá a operar hasta nuevo aviso. Junto a ti, estamos construyendo una comunidad cada vez más activa, fortalecida por tus valiosas contribuciones. Si aún no lo has hecho, te invitamos cordialmente a suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y desafiarte a compartir este video con al menos 10 personas. Tu apoyo es de gran ayuda y también puedes expresar tu cariño y gratitud utilizando el icono del corazón con signo de pesos que encontrarás debajo de este y todos nuestros videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!